Hola amigos, muy buenos días. Hoy es sábado 18 de agosto del año 2018. Son las 11 y 12 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular, un fin de semana de mucho descanso, de mucho, mucho, mucho descanso. Y si hay puente, pues aprovechen para descansar un poco más. Entonces, ¿vale? Bueno, yo bien, feliz. Estoy haciendo el mensaje a esta hora porque madrugué a dejar a mis hijos en la iglesia y van para acampamento este fin de semana y es muy bonito, es muy chévere y por eso hasta ahora estoy haciendo el mensaje. Pero bueno, ok. Ok, el mensaje del día de hoy titula, no me habla. Ok, ¿qué pasaría si estamos en el colegio, estamos en el colegio, en la universidad, estamos en nuestros estudios, tenemos que hacer un trabajo, no entendemos y el profesor no me habla? Sí, pero es que quiero preguntar algo, pero el profesor no me habla. Tremendo, ¿no? Se siente uno como hueco, vacío, ignorado, tremendo. ¿A qué pasaría si yo estoy en mi trabajo? Tengo algunas dudas, tengo unas cosas por resolver. Le quiero preguntar a mi jefe, pero mi jefe no me habla. Y no me habla. Y no me habla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero si no me habla. No, pregúntale a otro compañero. No, pero es que tampoco me habla. No me habla. ¿Ah? ¿Qué pasa si estoy en mi casa? Tengo una duda, una pregunta, no sé. Y quiero preguntarle a mi papá. Y mi papá no me habla. No me habla. Entonces se siente uno hueco, como que, ay, yo no sé, hace falta algo importante. Y además es importante saber por qué no me habla. Ok, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me habla? Ok, puede ser que yo haya hecho algo mal, algo mal, algo mal, y mi papá, mi jefe, mi profesor está disgustado conmigo y no me quiere hablar. No me habla. O quizás estoy en un periodo de prueba, ¿sí? Mi jefe, mi papá, mi profesor quiere que yo aprenda a tener dominio propio, control, sea más intuitivo, aprenda a resolver inconvenientes y problemas por sí solo, que me arriesgue a vivir. Recuerden que a nosotros muchas veces nos dan el pescado, pero también nos enseñan a pescar. Entonces nos toca resolver por sí solos. Ok. Allí son momentos en los cuales no me habla. Pero en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo. Y voy a la palabra de Dios, voy a las Escrituras, y resulta que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasan 400 años sin que Dios hable. Tremendo, ¿no? Dios no habla. No me habla. Muchas veces nosotros hacemos oración y Dios no me habla. No me habla. Pero por el hecho de que mi Padre Celestial no me hable, ¿será que se daña la relación? No. ¿Será que yo debo dejar de hablar? No. ¿Será que debo dejar de reconocerlo como mi líder, como mi cabeza, como mi maestro, como mi jefe, como mi amigo? No. No. ¿Sí? Todo, absolutamente todo lo que hace Dios tiene un propósito. Absolutamente todo, todo lo que Él hace. Entonces, si no me habla, es porque Dios me está preparando, me está capacitando, me está corrigiendo, está preparando algo mejor para mí, quizás también puede pasar que esté dolido, esté sentido por algo malo que yo haya hecho. Él es Padre y al Padre le duele cuando el Hijo obra malo. Entonces, si llegas a presentarte en una situación como estas, en las cuales no me habla, no te desesperes, no te angusties, ten paciencia. Haz una revisión en tu propia vida. ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿O hiciste algo mal que enojó al Señor? O quizás quieres ascender, quieres crecer y Dios está preparando algo mejor para ti. El hecho de que no te hable son buenas noticias. Dios te continúe bendiciendo y que tengas un día maravilloso y espectacular, espectacular. Recuerda, descansa y saludo por este lado a mis amigos madrugadores de las 11 de la mañana. Viviana Martínez, Elena Romero, Wilder René Casas, Ángela Pérez, una carita. Hola, hola, prima, ¿cómo estás? Luisa Jiménez Vega, Ángela Pérez dice buenos días, primo. Saludos a la familia, qué niños hermosos y grandes. Es una barrera, es complicado, sí, cuando Dios no habla es complicado. Paula Yesenia Acosta, Ángela Pérez dice es la actitud frente a las personas que me rodean. Sandra Mílez Gualteros, María Camila González, una manito. Wilber Rey, un fuerte abrazo, mi valiente. Ángela Pérez dice somos humanos y debemos ser humildes para aceptar las fallas. Es verdad, Sandra Prieto. Ángela Pérez dice así dice mi madre, Dios en las pruebas lo prueba a uno. Uy, qué linda frase. Elena Romero dice adoramos a Dios en la manifestación de su gracia, pero también en su silencio, aunque no absoluto, porque Dios siempre está con nosotros presente. Eso es una gran verdad. Ángela Pérez, unas caritas bien bonitas. Andra Viviana Galeano. Dice por acá Dios Marisierra. Amigo Pedro, un saludo desde Perú. Un fuerte abrazo, mi querida venezolana, ahora en Perú. Que te esté yendo muy bien. A María Lucía Morales, Wilber Rayo, una manito. Ok, a todos los que escuchen este mensaje. Dios los bendiga. Chao, 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 chao.